Coincido con la primera parte del proyecto, que señala que la petición de los promoventes no podría ser admitida con base en el artículo 11, fracción 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque no se pretende dirimir un conflicto derivado de alguna obligación contractual, sino que se busca examinar a través de un pretendido escrutinio constitucional la validez formal y material de la reforma constitucional en materia de Poder Judicial publicada el 15 de septiembre pasado. Estoy en contra de la segunda parte del proyecto que propone interpretar la fracción 17 del artículo 11 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación como la vía idónea para procesar una petición como la que motivó la presente consulta a trámite. Uno, porque excede la materia de la consulta al estudiar una vía distinta a la cuestionada por la ministra presidenta, generando una especie de suplencia de la deficiencia de la solicitud absolutamente injustificada, pues los promoventes son peritos en derecho. Y dos, porque se nos propone ampliar el sentido de la fracción 17 e incluso del primer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica, al pretender que una fracción circunscrita expresamente a controversias entre los órganos integrantes del Poder Judicial se derive a otros órganos del Estado que no son parte de ese artículo ni están mencionados en esa fracción, pues sólo la Constitución puede otorgar la facultad de resolver controversias entre poderes. En el acuerdo del 13 de septiembre de 2024, la ministra presidenta consideró pertinente formular consulta al tribunal pleno para que se pronuncie sobre la procedencia de la controversia prevista en el artículo 11, fracción 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para controvertir reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea respecto del cumplimiento de las formalidades del procedimiento legislativo respectivo como de su contenido material, cita textual. No obstante, al considerar que la petición planteada por los promoventes no podría ser admitida con base en la fracción 22 aludida, cierro cita, que faculta a este pleno para resolver controversias derivadas de alguna obligación contractual, el proyecto propone reencauzar la vía solicitada por las y los juzgadores federales hacia un asidero normativo mucho más claro y preciso para atender su petición, cita textual también, que es según el propio proyecto, el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica, que faculta al Pleno para resolver controversias al interior del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, al dar respuesta a una cuestión que no fue planteada por la presidencia de esta Suprema Corte, la presente consulta a trámite excede su materia para deliberadamente atender la petición de los promoventes, como afirma el ministro ponente. En todo caso, el reencauzamiento de la vía es una deformación del procedimiento inicialmente establecido, pues no existe disposición legal ni constitucional que faculte a este pleno para realizarlo. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación otorga a esta Suprema Corte únicamente facultades administrativas para resolver cuestiones de carácter orgánico, de distribución de competencias, de responsabilidad administrativa o de obligaciones contractuales con esta Suprema Corte o con el Consejo de la Judicatura Federal, pero no para resolver ningún tipo de juicio o proceso judicial, es decir, no se trata de una competencia jurisdiccional que sólo puede estar prevista en la propia Constitución y en sus leyes reglamentarias, que en materia constitucional son la ley de amparo y la ley reglamentaria del artículo 105. Por esta razón, se ha asumido que toda consulta trámite respecto de este artículo 11 tiene carácter administrativo y por ello se han resuelto estas consultas en sesiones privadas de este pleno. Esta competencia administrativa del pleno de la Corte corresponde a una función derivada de su superioridad jerárquica al interior del Poder Judicial, en tanto que es el peldaño más alto en dicho poder, lo que justifica que sea la instancia encargada de resolver unilateralmente los diferentos y evitar las contradicciones en los órganos que tiene subordinados. Sin embargo, al pasar estas consultas a las sesiones públicas del pleno, se pretende asumir que el artículo 11 pudiera tener un carácter jurisdiccional para además pretender suplir la deficiencia de la solicitud con una fundamentación ajena a la planteada por los promoventes, vulnerando los principios de legalidad y seguridad jurídica. Por ello, resulta indebido que el proyecto pretenda extender esta facultad orgánica administrativa en los términos del propio artículo 11 a una facultad jurisdiccional al aplicar el principio de supremacía jerárquica al resto de los poderes, obviamente que se trata de una supremacía que no extiende más allá del propio artículo 11. Es decir, se le intenta dar un carácter excepcional, incluso superior al del poder constituyente permanente o reformador de nuestra Constitución. Según nuestra doctrina, no está sujeto a ningún control jurisdiccional este poder constituyente o reformador, precisamente porque es el que genera el punto de partida constitucional. En este sentido, sin importar cuál sea el contenido de una reforma a la Constitución, ya sea que verse sobre alguna disposición estrictamente reglamentaria o bien sobre los principios fundamentales de la República, el constituyente permanente o poder reformador de la Constitución tiene todas las facultades para llevar a cabo el proceso sin estar sujeto a ningún tipo de control o revisión judicial, incluso en el caso de que se considerara que las atribuciones del pleno previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación fueran de carácter jurisdiccional, estarían sujetas a distintos o a los distintos criterios que ha emitido esta Suprema Corte y por lo tanto ser observados en el propio proyecto. Por ejemplo, la segunda sala de la Corte en la jurisprudencia 60-2017 determinó que no existe base legal para reencauzar hacia la vía procedente un recurso interpuesto de manera incorrecta porque comprometería la integridad del proceso legal. Asimismo, la primera sala en las jurisprudencias 25-2005 y 56-2009, así como 29-2021, estableció que la vía, y cito textualmente, constituye un presupuesto procesal de orden público porque es una condición necesaria para la regularidad del desarrollo del proceso y es insubsanable, ya que sin ella no puede dictarse válidamente sentencia de fondo sobre la pretensión litigiosa. En este sentido, estableció, entre comillas, el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si el juicio en la vía escogida por el actor es procedente, pues de no serlo el juez estaría impedido para resolver sobre las acciones planteadas. Igualmente, en la jurisprudencia 125-2012 de la segunda sala se estableció que la improcedencia de la vía en un proceso concreto no implica que el órgano jurisdiccional deba necesariamente determinar la autoridad competente y redirigir el proceso, porque llevar a cabo esta acción desvirtúa la finalidad instrumental de los requisitos y presupuestos procesales que permiten mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del orden jurídico nacional. En síntesis, al buscar la manera de, entre comillas, atender la pretensión de los solicitantes con un reencauzamiento arbitrario, no sólo se excede la materia de la consulta, sino que se busca satisfacer a toda costa la pretensión de los jueces y magistrados solicitantes. Además, se menoscaba la autoridad y honorabilidad misma de esta Corte, pues los ministros, las ministras estamos impedidos para emitir una resolución en un asunto en el que somos los primeros interesados, pues es una decisión que directamente nos involucra. Con este proyecto, la Suprema Corte pretende ser juez y parte al realizar un control abstracto para la resolución del tema, a pesar de no ser una autoridad competente porque su actuación no sería independiente ni imparcial, pues los ministros y ministras de esta Corte nos tendríamos que declarar impedidos y en su caso solicitar al constituyente mismo alguna autoridad que dirimiera el conflicto. El proyecto propone ampliar el sentido de la fracción 17 e incluso el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de manera indebida. Se plantea que la amplitud del mandato para este pleno contenido en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica, relativo a velar por la autonomía e independencia de los órganos integrantes de la Judicatura Federal, aunado a la atribución expresa de la fracción 17 de este mismo precepto relativa a conocer y dirimir cualquier controversia suscitada al interior del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, es lo que lleva a considerar que la petición de los promoventes sí pueda ser admitida y procesada de conformidad con esa misma atribución. Sin embargo, el proyecto no toma en cuenta que dichos artículos constitucionales abordan cuestiones competenciales. Por ejemplo, el artículo 94 establece la forma en que se integra el Poder Judicial de la Federación, el artículo 97, el ingreso, formación y permanencia de magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, el artículo 100, la forma en que se integrará el Consejo de la Judicatura Federal y su funcionamiento, y el artículo 101, la prohibición para los funcionarios judiciales de aceptar y desempeñar empleo o encargo en la federación en las entidades federativas o para particulares, salvo los cargos no remunerados. En ese sentido, claramente el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación limita sin lugar a duda la competencia de este pleno para resolver controversias al interior del Poder Judicial de la Federación, pues las facultades previstas en los artículos constitucionales, obviamente anteriores a la reforma que ya fue publicada y que es a los que se acude, se circunscribe que no puede ser ejercidas para los particulares ni para otros órganos del estado, sino exclusivamente respecto del Poder Judicial de la Federación, en tanto se trata de aspectos orgánico competenciales de este poder, más que una vía jurisdiccional para resolver conflictos entre poderes. No obstante, el proyecto pretende construir una interpretación fraudulenta de la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que faculte a esta Suprema Corte a someter las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos a una especie de escrutinio jurisdiccional. Ello es evidentemente contrario a la literalidad de dicha fracción. Por ello, es irracional afirmar que el legislador federal haya establecido en esta fracción un procedimiento excepcional para que este pleno resuelva controversias con otros poderes públicos que puedan afectar su independencia y autonomía, pues no existe sustento normativo alguno, ni siquiera un resquicio de ambigüedad que permita razonar a esta Suprema Corte esa interpretación. Además, existen precedentes en los que esta fracción se ha utilizado indebidamente para resolver controversias con órganos externos al Poder Judicial de la Federación y en estos se han limitado o no obstante estos se han limitado siempre a leyes. Nunca se ha admitido en esta vía una cuestión derivada de una reforma constitucional. Por otro lado, en la jurisprudencia 39-2002 de este pleno se sostuvo que conforme al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional. En todo caso, al tratarse de la Constitución como norma suprema del orden jurídico mexicano, ninguna ley ni autoridad podría contravenirla. Por lo tanto, cualquier disposición o determinación que intentase otorgarse a una autoridad jurisdiccional con facultades que no están previstas en la Constitución es simplemente inconstitucional. En este sentido, en la jurisprudencia 155-2000 de este pleno, se precisó que sólo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la voluntad soberana manifestada por el Constituyente o por el Poder Revisor de la Constitución, se puede establecer la existencia de los medios de control constitucional. Tan es así que en ningún momento se delegó al legislador ordinario la facultad de crear otros medios de control constitucional a cargo de la Suprema Corte, distintos a los previstos en el propio texto constitucional, como pretende realizar o pretende habilitar el proyecto a través de una interpretación amplia de la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, es indudable que si la Constitución no ha dispuesto esta competencia para la Suprema Corte, mucho menos puede hacerlo una ley secundaria como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La interpretación que se nos propone no tiene sustento en el derecho positivo mexicano, pues el diseño de control de regularidad constitucional no habilita en forma alguna a esta Corte para analizar materialmente el contenido del nuevo texto constitucional. Se trata entonces de una afrenta política contra los órganos facultados para reformar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, una suplantación del máximo representante de la voluntad popular, que es un Congreso constituyente permanente. Es decir, se pretende revisar si se vulnera o no el Estado constitucional de derecho en una reforma constitucional que se aprobó en ejercicio de las facultades expresas que le confiere la constitución política de los Estados Unidos mexicanos a la mayoría calificada del Congreso de la Unión y a la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Paradójicamente, para lograrlo, la Suprema Corte pretende violar la propia constitución, valiéndose de la rebuscada y absurda interpretación de una facultad prevista en su ley orgánica que evidentemente no tiene asidero constitucional para revisar reformas constitucionales, obviamente, si ello se aprobara. En la controversia constitucional 82-2001, este pleno determinó que si bien la parte actora impugnó la invalidez del proceso reformatorio de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no puede soslayarse el hecho de que los vicios que se le atribuyen ocurrieron durante una sustanciación de dicho proceso que jurídicamente no pueden desvincularse de su objeto, que es la aprobación y declaratoria de reformas constitucionales. Toda vez que estas reformas emanan de una autoridad no incluida expresamente en ninguna parte del artículo 105 constitucional, se concluyó que la controversia resultaba improcedente, ya que la Constitución no le confiere facultad expresa a esta Suprema Corte. Asumir la interpretación que se propone en el proyecto implicaría abrir la puerta para que la Suprema Corte revise cualquier reforma a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues no existiría parámetro constitucional ni legal que limitara a una Suprema Corte que intentara subordinar a los otros poderes de la Unión y que incluso planteara sujetar a su voluntad al poder reformador. La Suprema Corte actúa o actuaría así de manera tiránica, despótica, autoritaria, al tratar como inferiores jerárquicos a los otros poderes, incluso al poder reformador que tiene representación directa del pueblo soberano y en el que está representada toda la población, pues participan todos los legisladores del país. Ya en 1921, el jurista francés Edouard Lambert consideraba que la alteración del equilibrio producido en favor del poder judicial somete a los otros poderes a su control y de esta forma establece un régimen de gobierno de los jueces. Por otra parte, el proyecto es incongruente al plantear que esta Suprema Corte no puede acudir al juicio de amparo como parte quejosa ni se encuentra legitimada para promover controversias constitucionales ni acciones de inconstitucionalidad, en razón de que como Tribunal Supremo del Poder Judicial de la Federación es precisamente el encargado de resolver este tipo de asuntos como responsable máximo y terminal en la interpretación de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, propone interpretar de manera incongruente que en el caso de la fracción 17 del artículo 11 de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación es intrascendente que sea el mismo Poder Judicial de la Federación el que promueva y resuelva este tipo de controversias, es decir, reconoce carecer de legitimación en los medios de control constitucional vigentes en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero de manera ilógica considera que sí la tiene para promover ante sí mismo un procedimiento administrativo de revisión a reformas constitucionales. Por otro lado, el proyecto provocaría que una mayoría simple de seis ministros de ser aprobado, como la que se requiere para resolver las controversias a las que se refiere el artículo 11, fracción 17 de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, tenga la posibilidad de invalidar una reforma constitucional aun cuando para invalidar leyes la constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece una mayoría calificada de ocho votos en los medios de control constitucional. En lugar de resolver con sensibilidad social y prudencia con que está llamado a actuar, este tribunal estaría prefiriendo ignorar, pisotear, atropellar la voluntad popular al suplantar la decisión que más de 36 millones de mexicanos que se expresaron de una forma indudable respecto de la reforma constitucional que se pretende poner a duda ante las urnas, ello sí resulta autoritario. En conclusión, la alta responsabilidad que confiere la constitución política de los Estados Unidos mexicanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ejercer de manera exclusiva el control jurisdiccional de la constitucionalidad de actos y normas generales está vinculada al ejercicio estricto de las atribuciones que la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos le asigna, de manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del poder constitucional reformador que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de poder judicial en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de este que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además, ningún poder constituido puede abstraerse de la órbita en que la constitución sitúa su esfera de competencias. Por ello, resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional emergiendo como un auténtico supremo poder conservador que ni en los mejores tiempos del conservadurismo del siglo XIX concentró tal poder, soslayando completamente el principio de separación de poderes y de supremacía constitucional como fundamentos de la república. No quiero nada más comentar que se nos pregunta qué posicionaríamos, ministras y ministros, en contra de este proyecto que se está proponiendo, qué haríamos si se merman derechos constitucionales de las y los mexicanos. Y bueno, yo simplemente, como si fuera una pregunta excepcionalísima, que no se hubiera, de hechos que no se hubieran presentado ya en esta Corte, yo quisiera simplemente recordar que históricamente no ha sido el Congreso de la Unión el poder legislativo ni el constituyente permanente o poder reformador constitucional el que ha restringido los derechos constitucionales de las y los mexicanos. En realidad, ha tendido, si lo miramos a lo largo en la trayectoria del siglo pasado, a ampliar los derechos de las personas. Y cuando sí lo restringió, que fue en una fase muy particular de nuestra historia, prácticamente dentro de los últimos 40 años, y podemos mencionar muchas de esas reformas que restringieron derechos de las y los mexicanos a nivel constitucional, como la reforma laboral, la reforma educativa, la seguridad social, que facilitó los incrementos a impuestos, el más importante y lacerante al IVA, y un larguísimo etcétera, esta Corte decidió avalarlas. Es decir, sí se ha presentado ese supuesto, y en ese supuesto no son ministros y ministras que el día de hoy se están pronunciando por dar cause a un reencauzamiento de vía que no existe efectivamente, o por reformular incluso hasta el propio planteamiento que hacen las personas solicitantes. No son justamente quienes han interpretado principialistamente, de manera extensiva a sus facultades, las correspondientes, las competencias correspondientes a esta Suprema Corte para impedir esas restricciones. Es ahora con un planteamiento que puede afectar a los integrantes del propio Poder Judicial, que en realidad no los afecta si asumimos que es una competencia permanente de quien elabora y reforma nuestra Constitución, que puede modificar en ejercicio de sus propias facultades constitucionales. Es ahora cuando se dice que hay que darle trámite a una propuesta como esta para que supuestamente se defiendan derechos no de las y los mexicanos, sino de quienes se encabezan y de manera privilegiadísima, tanto laboral como en términos de facultades de las personas servidoras públicas de nuestro país, a este mismo Poder Judicial de la Federación, del que nosotros mismos formamos parte y quienes estamos involucrados directamente en la interpretación para unos en forma desfavorable, porque así lo asumen, de esta reforma judicial. Y bueno, finalmente mencionaría que tomar posición ya abriendo el cauce de una consulta a trámite absolutamente excedida de nuestra propia Constitución y las facultades que nos otorgan las personas juzgadoras, particularmente integrantes de esta Suprema Corte, por supuesto que sí implica prevalorar la litis que se está planteando y aquí se ha manifestado así, justamente la argumentación es justamente esa, estar manifestando que se presupone que hay algún tipo de violación, incluso hasta amenazándonos de facultades que todavía no se ejercen, ojalá nunca se ejerzan, porque también son inconstitucionales, como dar prevalencia a los términos de los tratados y convenciones internacionales en temas en los que nuestra Constitución determina la protección de derechos de manera distinta o de manera con variaciones que pueden generar esas interpretaciones, cuando incluso esta Corte en tiempos anteriores se pronunció por dar prevalencia a nuestra propia Constitución, asumiéndonos como país soberano. Entonces, creo que justamente esta votación significará, y por eso es que da lugar a pronunciarnos sobre las implicaciones que puede permitir la discusión de esta consulta a trámites cuando.